Bueno, lo que pretendemos es generar confianza, como bien dice el propio sello, entre los clientes y entre los establecimientos, que aquellos que quieran dar a conocer, que han adoptado las medidas que nos exigen los protocolos sanitarios, bueno, que la Cámara lo va a certificar y al final lo que se pretende es eso, que haya una confianza cada vez más entre todos, para que esta situación la pasemos lo mejor posible y nuestro comercio se vea lo menos afectado. Bueno, no tanto a cuantos comercios, sino a través de la Cámara, esperamos llegar al máximo de comercios. La Diputación tiene su actividad, sobre todo al lado de los ayuntamientos, pero va a ser en este caso para llegar a los comercios, no los ayuntamientos, sino la Cámara de Comercio, la que nos va a servir de guía y la que nos va a servir de ayuda para llegar a todo eso. Los comercios, sobre todo los pequeños comercios, son una parte importante de la composición de nuestros municipios y desde luego de la mano de la Cámara seguramente llegaremos a certificar ese comercio de confianza que, bueno, en esta época nos va a venir muy bien.